Somos las cobertas de San José Costa Rica. Un saludo a todos. Esta canción se llama Ojos Corrientes. Ayer se quedó, cuando me quedé lo que se lo. Y un día se rompió, pero nunca me odió. Ayer se quedó, cuando me quedé lo que se lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nada el show es tan mal! ¡Es no lo que os bailar! ¡Gracias! 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 Sí, de la mía y de ellos también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hala! 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 ¡Don't cheer ya! ¡Hala! ¡Because we're in the party! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es como decirle a un buen día. Es el último canción de la cocodal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I saw this video clip and you too the night was unbelievable and shit. You know man, Jesus Christ, the worst part in the상이es team. This is all I want. ¡Gracias! 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 So I want more than I can hear Just try to, try to, try to forget Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever There we go Slipped by the mountain Rivers and wild Dreamed in a fountain In a car in time This was for the, this was for the light of Mexico All the shadows in the pit Come into me, all I see I'm coming to you, all I see I want to wait for the coach 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 ¡Gracias! 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 Pero todos los que siguen, I'm sure I'm calling for love. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Bueno, y esto ha invitado Ruben. Y vamos a tocar otro. Y vamos a tocar otro. Vamos a tocar otro. Y 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 vamos a tocar. Y vamos a tocar otro. 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 ¡Gracias! 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 Sincron. ¡Qué bien! ¡Ah, Dios mío! Essa es muy profesional ¡Gracias! 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 No puedo tocar la guitarra. No puedo tocar la guitarra. ¡Gracias! 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 LATER BE PATIENT This next song is a song about summer sunshine and love, love, love This is called Students of Life We're all students of human nature Show some respect to mother nature We're learning to the playing field Let's get a name on our history meals Students of life, students of life Students of life, students of life We're students of life Students of life Students of life, students of life Your dress brings out the best in you ¡Gracias! 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 La mujer de BMX es muy embarazada, que va a tener un pequeño bebé muy pronto. Así que ella está en casa. Ella podría tener un bebé ahora mismo. Ella va a llamar Douglas. Pero me gustaría presentarte a una amiga que vino a tocar la violencia y cantar con nosotros. Esta es Cat. Yo amo muchas violencia, pero Cat es mi número uno. La canción de Cat y yo vamos a cantar con Daniel Johnson. Quiero dedicar esto a un hombre llamado Jeff, quien ha hecho posible, amongst muchos otros, por lo que ha sido aquí. Jeff Tartikoff, que es un gran supporter de Daniel Johnson, y un gran supporter de música. Y él está en casa en Austin, Texas. Pero vamos a llamar Jeff Erlag con Do You Really Love Me? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!